En este video especial, toca realizarle un árbol genealógico al chip entre T-Player y Miss Delay. ¿Qué pasaría si esta pareja tuviera hijos y después descendencia? Es momento de averiguarlo. En cierto momento del juego de Pobby Playtime, T-Player no sería atacado por Miss Delay. Todo por el contrario. Ambos se llevarían muy bien y con el pasar de los años, se quedarían viviendo en la empresa de juguetes. Y después de un tiempo, tendrían ocho hijos, mitad juguetes, mitad humanos. Comenzamos por Miss Angela. Ella heredaría el cuerpo amarillo de T-Player y las dulces vestimentas de su madre. Ella se convertiría en maestra de la escuela, enseñando varios cursos a los juguetes más pequeños. Su personalidad no es tan agresiva como la de su madre, pero no sería tan aventurera como su padre, viviendo una vida pacífica. La segunda hija se llamaría Miss Susan y seguiría los pasos de su padre, siendo una gran maestra del Grappag como él. Se dice que inclusive sería más poderosa que el mismo T-Player. Ella tendría varias aventuras junto con su padre y al final logran derrotar al malvado de Pobby Playtime. La tercera hija tiene de nombre Miss Playerina y tendría una curiosa mezcla, ya que sería de color amarillo como su padre, pero físicamente se parecería bastante a su madre. Ella no optaría por ser profesora ni aventurera, siendo una persona que suele holgazanear y no hacer nada en todo el día. Otra hija que tendría se llamaría Miss Arturia. Desde su nacimiento tendría un tamaño desorbitante, siendo un juguete humano muy fuerte, pudiendo cargar pesos altos y en general siendo muy feliz y alegre, aunque causaría ciertas destrucciones debido a su gran poder. El quinto hijo sería el único varón de la familia y le pondrían de nombre Mr. Crowley, teniendo una personalidad muy exacta a la de su madre, siendo obsesivo, psicópata y aterrador. Un día él perdería la cordura e intentaría atacar a sus padres, pero fue detenido por sus hermanas, revelando su personalidad altamente inestable. La sexta hija lleva de nombre Miss Javi y sería una profesora que enseña a sus alumnos el uso del Grab Pack. Ella lo dominaría completamente y enseñaría a sus aprendices a cómo sobrevivir en la fábrica Playtime. A pesar de siempre sonreír, ella tendría un carácter muy duro a veces, castigando fuertemente a sus alumnos cuando se lo merecen. La séptima hija es llamada Miss Marine y tendría una curiosa combinación, ya que hergaría el cuerpo de su madre, pero tendría la cara de su padre. Ella opta por volverse doctora de juguetes en la fábrica Playtime, ayudando a todo juguete mal herido, hasta pudiendo revivir algunos monstruos que fueron aniquilados y que no sean malvados. La última hija lleva el nombre de Miss Kumiko y se dedicaría a ser policía de la fábrica Playtime. Ella pondría un gran orden a los juguetes malvados, teniendo grandes fuerzas de combate y uso de armas de juguetes. Ella fue capaz de encerrar en una celda a más de 100 juguetes, muy peligrosos de la empresa. Es así como terminamos con los hijos de The Player y Miss Delight, una pareja perfecta. Ahora pasaremos a ver los hijos de sus hijos de sus hijos a detalle. En cierto momento, Miss Angela conocería a Boyfriend, un rapero famoso que visitaría la fábrica de juguetes. Después de conocerse por años, ellos llegan a tener un hijo llamado Player Boy, heredando el pelo azul de su padre Boyfriend y el aspecto amarillo parecido a su madre. Él se volvería un rapero profesional y animaría varias fiestas en la empresa de juguetes. Un día, Player Boy conoce a la misma TV Woman, ya que al parecer, ella estaba visitando la fábrica para una misión. Ellos dos se enamoran a primera vista y después de muchos años, se casan y tuvieron una hija llamada TV Girlfriend, siendo una chica extrovertida y poderosa. Ella mezcla los poderes de los TV Man con el rap de su padre, produciendo una gran fuerza. TV Girlfriend intenta ayudar a todo aquel que lo necesita. Un día, Miss Playerina conoce por internet a un jugador de Roblox. Después de muchos años de noviazgo, este jugador de Roblox le visita la fábrica de juguetes. Ellos deciden vivir ahí y después de años de casados, tienen una hija llamada Mauricia, siendo una Robloxiana de color amarilla ultrapoderosa. Sus brazos son tan fornidos que es capaz de destruir varias paredes a la vez. Su personalidad consta de tener un carácter muy fuerte y detestar la maldad. En cierto momento, Mauricia conoce un monstruo misterioso llamado Bam Bam. Al parecer, esta criatura había escapado de su hogar. Al inicio, se llevarían muy mal, pero después de muchos combates, se dan cuenta que en realidad se amaban. Y producto de este amor, nace Xinux Sankey, un legendario monstruo dorado con músculos ultrapoderosos. Se dice que esta criatura sería capaz de destruir un piso entero de la fábrica Playtime. Debido a su comportamiento inestable y destructivo, fue desterrado de la fábrica de juguetes. Y regresado al hogar de su padre, la guardería de Bam Bam, donde tendría varias aventuras. Por otro lado, Miss Arturia un día se toparía con el viudo de Daddy Long Legs. Ella siempre lo trataría bien y amablemente. Y después de algún tiempo, ambos juguetes se enamorarían. De este amor nacería Kurumi Long Legs, teniendo el cuerpo de su padre Daddy Long Legs, pero el parecido en rostro de su madre. Ella solía tener unos poderes sorprendentes, pudiendo estirarse enormemente varios metros. Kurumi Long Legs siempre fue unida con su abuelo T. Player, cuidándolo en todo momento en su vejez. Por otro lado tenemos a Mr. Crowley. Él un día conocería a la misma Kissy Missy. Y al parecer este amor fue a primera vista, ya que Mr. Crowley dejaría de actuar malvadamente para dedicarle amor eterno a Kissy Missy. Después de décadas de casados, nacería una hija llamada Dina Dina Bonuarte, teniendo una personalidad muy extrovertida y simpática. Aunque con toques maliciosos que le hacían aniquilar a cualquier personaje que lo trate mal. Pero a pesar de que siempre todo le salía mal, ella siempre intentaba ser una buena persona. En cierto momento curioso, Dina Dina Bonuarte conocería a Bambalina, quien visitaba la fábrica de juguetes para buscar a cierta persona. Después de que esta pareja hablara por horas, días, semanas y meses, ambas decidieron ser una épica pareja. Producto de su amor, nacería su hija, llamada Rosita Rosadita. Siendo uno de los temibles monstruos más aterradores en la historia de Poppy Playtime y Garden of Bambam. Se dice que ella sería el infierno en persona, teniendo la capacidad de destruir toda una empresa de juguetes con sus propias manos. Pero a pesar de esto, ella siempre intentaba ser amable y delicada con todos. Por otro lado tenemos a la doctora Miss Marine, quien un día atiende en su consultorio a Bron el Dinosaurio. De alguna forma, la doctora le tiene mucha pena por su existencia. Y esta pena, poco a poco, se convertiría en amor. Producto de esto, nacería su hijo especial, llamado Ángeles, el Dinosaurio Dorado. Este personaje heredaría el cuerpo de su padre Bron y el rostro de su madre. Él solía ser un personaje muy pacífico en todo momento, aunque a veces actuando de manera rara. Todo esto cautivaría a Quimbo Uncelia, que de casualidad estaba visitando la fábrica de juguetes Playtime. Después de que esta pareja se conoce, ambos deciden formalizar su relación y tener un hijo llamado Nizuma. Este nuevo personaje heredaría el cuerpo de su bisabuelo Teplayer. Al igual que su destreza por el Grappag, Nizuma sería de color morado, ya que heredaría la magia de su madre, siendo un ser ultrapoderoso y mágico. Por otro lado tenemos a Miss Kumiko. Un día, ella arresta y mete a la cárcel a Katnab Nightmare. Y después de esto, nadie sabe cómo sucede este devastador hecho, pero al cabo de unos años, nacería una hija llamada Miss Nuria Nightmare, heredando el aspecto completo de su abuela Miss Delay, pero en una forma Nightmare pesadilla. Este personaje sería totalmente ultrapoderosa, causando caos y terror en la fábrica de juguetes por muchos años. Hasta que un día aparecería Jumbo Josh en escena. Al parecer, él estaba buscando algo en la fábrica Playtime. Acas cuando él se enfrenta con Miss Nuria Nightmare, siendo un duelo que duraría días enteros. Después de una batalla colosal, ambos caen totalmente enamorados. De este amor infernal, nacería una especie muy extraña y poderosa, llamada Jumbo Josh Elon Musk Nightmare, teniendo un poder ilimitado. Él viviría un tiempo en la fábrica Playtime, pero después de saber lo que es capaz su poder, él iría al mundo humano para causar problemas por todos lados, siendo un guerrero muy feroz, destructor y peligroso para la humanidad. Y es así como terminamos todo el árbol genealógico de The Player y Miss Delight, siendo una pareja perfecta, que ha tenido muchos hijos y bastante descendencia por todos lados del planeta Tierra. Averiguar esta vasta información me ha gastado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya agradado el video. Ya saben qué hacer, amiguitos. Por favor, suscríbanse a este humilde canal. Dejen su épico like si les gustó el video. Comenta abajo qué otro árbol genealógico deseas. Y además, comparte este video con tus amigos, enemigos, compañeros de clase, de trabajo, novio, novia, ex, etcétera y etcétera. Y si deseas salir al final de estos videos, conviértete en miembro del canal para parecer como ellos. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el tío Novelas de Poder, el tracer en persona, pero lastimosamente toca la triste despedida. Adiós para siempre gente de internet que posiblemente jamás conozca en una alegre vida de Yoctuber genérico que solo hace niveles de poder. Ah, pero tengo otro canal de Yoctube y demás redes sociales. Todos los links en la descripción. Ahora sí, nos vemos. Adiós. Cuídense. No se porten mal. Adiós para siempre. Bye.